Hola a todos, soy Daniel de DPS Trading. ¿Qué tal estáis? La semana pasada vimos el índice FUTSI, la acción española Biscofan y la plata. En relación a ello, lo más destacado fue que el FUTSI inglés activó objetivo por rectángulo tras superar la resistencia marcada en el análisis anterior. Con lo cual, seguramente si estamos a previsibles subidas en el índice, veremos si va cumpliendo los objetivos marcados y poco más. En este análisis veremos, cambiando un poco de tercio, dos divisas y el Bitcoin. Como divisas, empezaremos por la libra dólar, cuya resistencia de largo plazo es bastante clara, está en los 1.4396. Si se supera esa resistencia, al tener tres mínimos en la misma zona, marcaríamos un objetivo por triple suelo. que nos daría, es mucho marcar, porque todavía falta mucho. Nos marcaríamos objetivo a los 1.6817, pero falta todavía mucho para superar esa resistencia, con lo cual, habrá que estar atentos, pero sería todavía prematuro en pensar en alzas, cuando ni siquiera se ha acercado. ¿Qué es lo relevante ahora? Lo relevante, tenemos aquí una directriz ligeramente alcista, que incluso se podría tomar con hombro cabeza, hombro invertido, pero bueno, no sería muy fiable, porque en los hombros cabezas, hombro invertido, la directriz tiene que ser o plana o ligeramente alcista, en este caso es ligeramente, perdón, o ligeramente bajista. En este caso es ligeramente alcista, con lo cual, lo podremos tener en cuenta, pero no es tan fiable como en los otros casos. Diga, a más corto plazo, un segundo, tenemos aquí una estructura de impulsos ya cumplida, primer impulso, segundo y tercero. Se cumplieron los tres impulsos y, a partir de ahora, está en una etapa de corrección de lo que se puede tomar como un primer gran impulso. Veremos si corrige hacia una zona entre el 50 y el 61.8 Fibonacci y, a partir de ahí, a ver si se reestructura al alza. Es decir, a ver si, veremos si el precio correge más o menos hacia esta zona. Por ahí pasará la media de 200 sesiones, ahí a ver si hace algo bonito, una vela o un doble suelo o algo así. Y, a partir de ahí, a ver si se reanudan las subidas. En ese caso, habría que estar atento a la formación de un posible segundo impulso. Habría que cogerlo desde el mínimo y proyectarlo, en caso de que se supere los 1.34.78. Sin perderse el 61.8 de lo que llevamos de subida, obviamente. En caso de que hagas el precio tal que se baja hasta aquí y suba, no sería un hombro-cabeza-hombro, como dije antes, muy ortodoxo. Pero se parecería un poco al hombro-cabeza-hombro invertido. No operaría en base a esa figura, pero la superación de esa directriz ligeramente ascendente sería bastante importante. Yo creo que si superamos esta directriz azul, queríamos atestear los máximos en la zona entre 1.43 y 1.43.71, más o menos. Y, lo dicho, en caso de superarse esos máximos entre mínimos, activaría un triple techo de muy largo plazo y veríamos, muy probablemente, subidas en esta divisa. Son objetivos de muy largo plazo. Habría que entrar, obviamente, con poco apalancamiento y tener precaución. Vale, esto respecto a la libra dólar. Si nos vamos al dólar yen japonés, aquí lo tenemos. Un canal lateral bastante claro, dibujado en color amarillo. También es relevante esta directriz. Esta directriz bajista azul. Veremos si la rompe. Si la rompe, lo más probable será visitar este nivel. 1.12.36, que serían los anteriores máximos relevantes. Y, si supera los 1.12.36, activaría un pequeño rectángulo más pequeñito, que nos daría la primera pista de por dónde puede romper el rectángulo amarillo grande. Es decir, si supera la zona de 1.12.36, activaría un objetivo hacia aproximadamente 1.19.72. Y, lo más probable, en este caso, sería activar a la vez el objetivo más grande. Hacia 1.24.20, más o menos. Vamos a estar atentos a ver si rompe la primera resistencia y si rompe la primera resistencia, lo más probable es que vaya a atacar la segunda y ahí veremos si la rompe. Lo más probable es que sí, pero veremos. Y ahora mismo, el dólar yen japonés tiene activado un segundo impulso alcista Fibonacci, que lo llevaría a los 1.10.57. Veremos si la acaba cumpliendo o no. Para que lo cumpla tendría que superar la directriz bajista azul. Y me estoy fijando ahora que incluso se podría trazar otra directriz aquí. Casi como una especie de canal, de mini canal alcista. Se está moviendo ahora mismo el precio. Bueno, niveles bastante claros en dólar yen japonés. Sobre todo los 1.12.13 y los 1.14 y la zona de 1.14.30 y 1.14.40, más o menos. Estas dos zonas son las realmente relevantes en esta divisa y veremos. Habrá que seguir acontecimientos. Y por último, nos vamos al Bitcoin. Bueno, los que me seguís, podréis comprobar que nunca he sido un gran defensor del Bitcoin. Siempre abogué por habiendo un universo tan grande de activos. No se nos pierde mucho en las criptomonedas. Podemos invertir en acciones, divisas, índices. Pero bueno, la gente también lo demanda. Y tampoco viene mal hacer un análisis técnico sobre Bitcoin. Sobre todo ahora que parece que está en menor auge. No se escucha tanto en los medios de comunicación. No hay tanta publicidad. No hay tanta euforia respecto a este activo. Con lo cual, no es tan improbable que se renuden las alzas. Ya sabéis que cuando un activo te lo intenta meter por los ojos es mal asunto. Se llame como se llame. Bonos de nueva romasa. Se llame la burbuja de los tulipanes. Se llame como queréis llamarlo. Bueno, pasamos al análisis propiamente dicho. Aquí el igual que se puede estar formando es una cuña descendente. Que normalmente estas cuñas suelen romper al alza. Y hay que estar atentos porque en la jornada del... Vamos a ver exactamente cuándo fue. En la jornada del día 18. Forma una vela envolvente. Blanca bastante importante. Aquí dejo dos mínimos en la misma zona. Más o menos este un poco por debajo. Y si se superan los... Vamos a verlo exactamente. Si se superan los 7.965... Activaría figura de doble suelo. Y lo más probable sería la continuación de las subidas. No fue nada positivo que perdiera el 61.8 de toda la subida. Pero bueno... Quizás con el... Quizás ahora está haciendo un suelo. Veremos si acaba rompiendo esa resistencia comentada. Y si es así... Pues bueno... Activaría objetivo alcista. Proyectamos. En ese caso... Superaría... En caso de cumplirse el objetivo... Sería porque ha superado la... La directriz descendente. Con lo cual habría activado un objetivo más grande por... Por cuña descendente. Rota al alza. En ese caso... Se rompe... No sé... Es jugar a ciencia ficción, pero... Si rompe por ejemplo por aquí... Pues sería... Un objetivo de 12.325. Es decir... Habría que esperar a ver... En qué momento rompe la... La cuña descendente y proyectar la... La anchura. Y bueno... Poco más tenemos... Tenemos hoy que comentar. Seguramente sea el último análisis del año. Con lo cual... Os deseo unas felices fiestas. Que... Que lo paséis muy bien. Con control, por supuesto. Y que... El año 2020... Venga cargado de... De dinero... En bolsa. Un saludo a todos... Y feliz navidad. Y feliz navidad. Más y feliz navidad. Al fin navidad. ¡Los días!